Jesús, toda su forma de vida humana se basa en una creencia muy potente en la limitación. 9 de julio de 2016. Por One Smart Man. Jesús, todos somos uno. Esto es fácil de decir pero muy difícil de aceptar y entender porque en su mundo ilusorio todos parecen separada. Sus físicos modernos finalmente han descubierto y aceptado que absolutamente todo está conectado con todo lo demás que se puede ver en el universo observable. Y sin embargo, en su vida diaria que vive constantemente con una intensidad fuerte sentido de la separación, porque está rodeado de formas impenetrables o no integrados individuales, formas que resisten la coalescencia, a diferencia del aire que respiramos y el agua que se bebe tan fácilmente y constantemente fluir y se entremezclan. A veces, en las relaciones amorosas poderosamente hay una fuerte sensación de unidad, pero sin embargo se siguen ocupando los cuerpos individuales. De hecho, es muy confuso. Aquí, en los reinos espirituales, de la que realmente no están separados, nos mezclamos y mezclamos unos con otros con facilidad para intercambiar ideas o para compartir nuestro amor por los demás, y cuando elegimos para diferenciarnos por cualquier razón por la que fluyen separadas. Pero nunca estamos separados unos de otros, nuestro estado eterno es uno con Dios, el Creador Supremo en quien todo existe, y, por lo tanto, unos con otros. Todo lo que han elegido experimentar la separación y hasta que cambie esa elección, ¿qué es lo que va a experimentar? ¿Por qué usted seguir eligiendo la separación cuando te deja sentir solos, abandonados y sin amor? Es debido a que la ilusión ha llegado a ser tan real para ti, un lugar en el que miles de millones de individuos parecen estar en una lucha constante por la supervivencia física, y porque se identifican total y completamente con sus cuerpos que siempre parecen estar bajo algún tipo de violencia física o emocional amenaza. Pero los cuerpos son sólo vehículos de limitación que se construyen y se ha elegido para ocupar. Puede optar por eliminar esas limitaciones y experimentar una sensación de inmensidad, de la integridad y de la unidad con todo lo que existe. Pero usted ha acostumbrado tanto a las limitaciones que le tiene miedo vivir sin ellos. Toda su forma de vida humana se basa en una creencia muy potente en la limitación. Sin embargo, al ir al interior de su santuario interior tranquilo y santo puede experimentar la inmensidad que es Dios, la creación, el amor y, por lo tanto, usted. Para ello es necesario rendirse a la llama divina de amor ardiente sin cesar en su interior, a dejar de lado sus creencias, sean las que sean, ya que son distracciones ilusorias muy eficaces, y abrir sus corazones para que el amor dentro puede abrazar a usted y demostrar a usted que usted es tan extenso como toda la creación, tan vasto como Dios, y eternamente abrazada por el amor que es la realidad. Para disfrutar por completo ese estado destruirá instantáneamente su forma física, su cuerpo humano, debido a que la energía de ese estado es infinitamente poderoso. Sin embargo, usted puede experimentar una sensación de que el estado divino, su estado natural, que va a desaparecer de forma permanente todas sus dudas acerca de su unidad con Dios. Estás en la tierra para pasar por el proceso de despertar y para ayudar a otros a hacerlo. Para despertar es una opción que sólo se puede hacer, y en verdad todas las entidades vivientes ya han tomado la decisión de hacerlo, pero que aún no han elegido cuándole hacerlo. Esa elección del momento puede, naturalmente, sólo puede hacerse en el momento ahora eterno, y cuando eso sucede se despertará. En la actualidad, aquellos que están leyendo o escuchando este mensaje lo saben, pero que está presagiando pacientemente su tiempo como usted ayudará a otros a hacer esa misma elección. Usted puede sentir que no tienen otra opción, que está en espera de algún acontecimiento futuro divino para despertarle, pero la verdad es que siempre tienen la libertad de elegir, y el momento de que la elección está trayendo cada vez más estrecha. Es una paradoja confusa para estar experimentando la vida como un ser humano dentro de la dotación espacio-tiempo, mientras que al mismo tiempo sabiendo que el espacio y el tiempo son irreales. Por eso es esencial que se vayan a su interior a diario para conectar con el amor que reside allí. Ese santuario interior segura es la puerta por la que entrar en la realidad, los reinos divinos en el que se experimenta la alegría absoluta eternamente. A menudo, cuando vas dentro, su mente se llena de pensamientos distractores, todos los deberes, ansiedades, y se tiene que hacer que la vida diaria como un ser humano parece exigir de usted. Esto es meramente sus egos que tratan de llamarla haya sacado de ese lugar de paz divina y de nuevo en la ilusión. Sólo reconocer a los pensamientos del ego, reconocen que se están distrayendo de su lugar de paz, pero no se acoplan con ellos. Si lo hace se ven inmersos en, como sucede a menudo, cuando se da cuenta de esto sólo tiene la intención de volver a ese lugar de paz interior sin ningún juicio del hecho de que estaba distraído. Las distracciones son un aspecto esencial de la ilusión que generó, y en un principio es difícil disociar a sí mismos de ellos por más de unos pocos momentos. Recitar mantras, centrándose en una vela o en la respiración, o escuchar música tranquila destinada a ayudar a que, para entrar en un estado de meditación puede ser útil. Pero cada uno de ustedes son diferentes y responden de manera diferente a los diferentes métodos que pueden ayudar a alcanzar la paz interior en la meditación, y por supuesto no hay ningún requisito de que insiste en que se utiliza un método prescrito para la meditación. Hacer lo que se siente bien y cómodo para usted, y la práctica que durante algunas semanas para dar a sí mismos tiempo para adaptarse a su nueva rutina. Cambio de rutinas en un esfuerzo para encontrar uno que funcione mejor para usted puede ser contraproducente, ya que puede que haya quien trate de su ego para mantenerlo distraído. Relax, permitir, Y a medida que surgen pensamientos o distracciones no se acoplan con ellos. Sin embargo, cuando se hace y se da cuenta, acaba de establecer la intención de regresar a la tranquilidad, y darse cuenta de que no hay tal cosa como el fracaso. La meditación es una práctica para que pueda conectarse con su verdadero ser, el ser que es uno con Dios. Concertistas pasan largos periodos de tiempo diario practicando para mantener su competencia profesional, por lo que no se sorprenda por la cantidad de práctica que hay que poner en la meditación para encontrar la paz y la quietud que usted busca. No juzguen a sí mismos como éxito o fracaso y no tratar de verse a sí mismos haciendo progresos, ya que es simplemente más distracción. Solo hay que establecer un horario y un lugar para su práctica, y cuando el tiempo que ha permitido es de más volver a su vida diaria. Si usted mantiene su práctica sin expectativas, se encuentra la paz y la alegría. Su hermano que te quiere, Jesús.